El Grupo Bancolombia presenta Estrategias de Inversión 2016, un enfoque macro de valor y mercado en momentos de incertidumbre. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión en directo de Grupo Bancolombia, que como bien lo vieron, será sobre las estrategias de inversión para este año 2016. Tengo a dos especialistas que me acompañan para analizar las temáticas que veremos durante esta hora, más o menos, y en la que ustedes podrán enviar también sus comentarios e inquietudes a través del chat que tienen en sus pantallas. Muy importante entonces que envíen por ahí sus preguntas. Esperamos poder responderlas todas. Obviamente, pues en la medida en la que estarán llegando, las estaremos respondiendo y pues si de alguna forma queda alguna sin responder, estaremos de pronto también respondiéndolas a través de Internet. Así que esperamos entonces sus comentarios e inquietudes. Voy a presentar entonces a los dos especialistas que me acompañan. Voy a empezar a mi mano derecha. Tengo a Andrés Martínez. Él es gerente especialista en renta variable, ingeniero de producción de la Universidad de AFIT. Tiene maestría en finanzas de la Universidad París 2 ASAS, 2 ASAS, perdón, maestría en métodos cuantitativos de la Universidad París Nantré. Tiene 13 años de experiencia en mercados de capitales y fusiones y adquisiciones y trabaja en Valores Bancolombia desde hace 3 años. Hola, Silvia. Hola, bienvenido y mil gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien, y ahora tengo también a Jairo Agudelo Restrepo. Él es gerente de Investigaciones Económicas de Renta Variable, ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con maestría en finanzas de la Universidad de AFIT. 11 años de experiencia como analista de mercado, también pues en renta variable y desde hace 3 años hace parte del Grupo Bancolombia. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces analizando. Dentro de este gran tema de las estrategias de inversión de 2016, nos vamos a enfocar en el mercado bursátil, es decir, nuestro tema hoy serán las acciones. Los invitamos a ustedes también a entender que el objetivo de esta charla será precisamente enfocarnos en esta temática. Habrá condiciones exógenas que para todos son absolutamente importantes de entender, pero siempre las estaremos viendo ligadas al mercado accionario. Y eso me parece importante para darle también como un enfoque a todas las personas que en este momento están conectadas, no solamente desde Colombia, sino también desde el mundo. Y reiteramos su agradecimiento por estar conectados. Voy a comenzar entonces con la pregunta de Rigorio. Bueno, todos los que vemos noticias, estamos leyendo un periódico, en las conversaciones familiares, entendemos que hay una proyección económica para 2016 bastante sombría. Podríamos decir que hay como un temor generalizado y casi que leyendas urbanas donde se está diciendo que el dólar cada vez va a estar más alto, que definitivamente los resultados del mercado internacional van a afectar cada vez más, obviamente, la economía colombiana, que la tasa de cambio, pues como les decía, tiende a estar mucho más arriba de lo que en este momento la tenemos, la inflación fuera del rango establecido, el PIB no superará el 3%, es decir, son varias condiciones que hacen que todas las personas estemos asustadas. Frente a lo que será este 2016 y que también entonces nos cuestionan qué tanto van a incidir en las acciones y en el mercado accionario, por supuesto. Así que voy a empezar precisamente preguntándoles cómo todas estas condiciones limitan o condicionan la posibilidad de una persona de comprar acciones. A ver Silvia, esa pregunta es muy importante. Lo que yo te diría es, hay una realidad de mercados internacionales, vamos a tener una economía y un escenario internacional bastante retador para el año 2016, tenemos a China desacelerándose, eso está afectando el comportamiento de los precios del petróleo que se encuentran en mínimos históricos o que llegaron a estar en mínimos históricos desde el año 2003, tenemos a una economía brasilera en recesión, que es como el mercado a mirar en América Latina. Entonces, uno diría que la economía colombiana este año va a ser bastante retadora y ese escenario macroeconómico retador va a afectar o va a tener un impacto en el mercado accionario colombiano. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que hay ciertas variables que nos llevan a ser optimistas frente al desempeño del mercado accionario colombiano. Encontramos activos que están bastante atractivos a precios de hoy, que es lo que les vamos a recomendar en la última sección de este proyecto, de este vía streaming. Y creemos que hay que tener en cuenta ciertas variables que les vamos a hablar más adelante para seleccionar qué tipo de activos invertir y cómo se va a desempeñar esos activos en el mercado. Esto me parece fundamental y creo que es una promesa bastante interesante de esta invitación. Al ir evolucionando, pues obviamente los contenidos de esta charla, vamos a conocer unas recomendaciones específicas, argumentadas y puntuales para entender dónde efectivamente podríamos invertir nuestros recursos en acciones. Y eso me parece fundamental, así que para que estén pendientes, porque vendrán como estas predicciones interesantes que a todas las personas que tenemos inquietudes y que no somos conocedoras del tema nos servirán para precisamente tomar decisiones que afectan positivamente nuestro bolsillo. ¿Tú qué tienes para complementar frente a esta gran situación económica y a este panorama y su relación con el mercado accionario? Pues Silvia, yo comparto totalmente lo que dice Jairo y lo que dijiste al principio. Tenemos un ambiente económico retador, tenemos una situación no solo local sino internacional donde los riesgos son mayores que los catalizadores de valor. Sin embargo, también comparto y reitero lo que dice Jairo y es que muchas veces los precios de los activos del mercado de renta variable ya reflejan precisamente estos ambientes retadores. Y no solo lo reflejan sino que, digamos, sobre reaccionaron a estos factores de riesgo. ¿Qué pasa cuando sobre reaccionan? Se generan desacoples entre un valor fundamental o el valor verdadero del activo, lo que implica una oportunidad importante. Yo creo que para todos los inversionistas que han estado en el mercado de acciones, lo importante es anticiparse a esos momentos de alza, lo importante es revisar cuándo vamos a tener un cambio de tendencia. Y yo creo que en lo que vamos a tratar en esta exposición vamos a hablar un poco precisamente de por qué consideramos que los niveles actuales del mercado de renta variable son niveles como para comenzar a comprar acciones. Andrés, pero entonces si te estoy entendiendo claramente, estamos diciendo que hay una relación anticipada, por decirlo de alguna forma, en el call cap. Este índice está reaccionando precisamente previo a lo que realmente va a ocurrir. ¿Es eso lo que te entiendo? ¿Cómo se puede explicar entonces como esta reacción previa? Mira, primero hablo desde el punto de vista intuitivo. En general el mercado de acciones es un mercado que se mueve por expectativas, o sea expectativas de resultados, expectativas de la misma economía. Entonces normalmente cuando los agentes comienzan a tener una expectativa de recuperación, se anticipan y compran los activos de renta variable. Esto no es una característica solamente del mercado de renta variable, en general podemos hablar que es una característica general de todos los mercados. Anticipación del inversionista a los eventos económicos que puedan influir en la inversión. Nosotros o el equipo de investigaciones económicas hizo un ejercicio ya más técnico, más académico, donde efectivamente nos dimos cuenta que el call cap anticipa en un año el comportamiento de la economía. Entonces bajo ese contexto lo que tenemos y la pregunta que tenemos que responder es ¿qué va a pasar en el 2017? No tanto la preocupación de lo que estamos viendo en el 16 y lo que estamos viendo hoy, sino más bien lo que va a pasar en el 2017. Es decir, es parte también como de salirse de este mundo tenebroso, de no entender qué va a pasar y ver es la oportunidad que hay en un corto plazo, pues entendido como un año más o menos, porque ya hay algo que no lo evidencia. Sí, y yo creo finalmente, o no finalmente, hay algo muy importante y es, bueno, ¿qué expectativas tenemos para el 2017? Y yo creo que no vamos a tener un 2017 con un crecimiento de 4.7 como lo veníamos teniendo en años anteriores. Posiblemente no tendremos un crecimiento del 3.6 y tenemos variables macro muy importantes que afectan la economía, por ejemplo el petróleo. Nuestro equipo de investigaciones económicas sacó las proyecciones de crecimiento para el año entrante y teníamos, con un escenario base de petróleo a 30 dólares, teníamos unos crecimientos no muy atractivos para el 2017. Sin embargo, lo que sí tenemos es un punto de quiebre, un punto de inflexión, donde lo que ya estamos viendo es, venimos de crecer en el 2014 más o menos el 4.7. Este año posiblemente estaremos creciendo, y me corrigen 3 con algo, este año que viene o el 2016 vamos a crecer aún menos por debajo del 3%, esas son las expectativas que tenemos. Pero sin embargo el 2016 es el punto de quiebre, el punto donde ya el mercado o la economía posiblemente tendría una tendencia al alza. Entonces bajo ese escenario, así sea retador con un petróleo al 30, que son niveles complejos y duros para la economía, y ese mismo punto de quiebre implica que efectivamente el Colcap posiblemente vaya a tener también, o se vaya a adelantar a este punto de quiebre de la economía. Sí, si de pronto me dejas complementar, digamos que lo que hemos encontrado son dos relaciones muy importantes, una con el comportamiento de la economía y otra con el comportamiento de la inflación. En la pantalla ustedes van a poder encontrar que la relación que tenemos con el comportamiento del PIB, como lo decía Andrés, es que el mercado accionario se anticipa aproximadamente 12 meses al desempeño de ese crecimiento económico. Entonces si uno espera que el año 2017 el crecimiento de la economía se enfoque más en el segundo semestre del año, porque vamos a tener proyectos de cuarta generación de concesiones ya en operación, vamos a tener 12 meses adicionales de desempeño, digamos que de una evaluación alta que favorece el desempeño de la industria, del sector agricultor, pues uno esperaría que el desempeño de la economía hacia el segundo semestre del próximo año sea mejor, y eso nos llevaría a pensar que el mercado accionario se va a anticipar. Si lo vemos con base en el tema de la inflación, el comportamiento es completamente contrario. Exacto. ¿Por qué? De forma intuitiva, una inflación alta genera expectativa de que el Banco de la República va a subir sus tasas de interés, y eso encarece el costo del fondeo de las empresas, encarece, o digamos que afecta la expectativa de resultados de las compañías. Claro, afecta el endeudamiento. Exactamente. Entonces, lo que se encontró es que el impacto en la inflación es mucho más acelerado. Entonces, lo que encontramos es que más o menos con cinco o seis meses, la inflación sí tiene un impacto bastante material en la economía. Con base en esto, si estamos esperando que la inflación hacia el último trimestre del año presente una caída bastante importante, ya porque, digamos que generado porque el fenómeno del niño va a terminar más o menos en el mes de mayo o de junio, esperaríamos que para el segundo semestre del año el comportamiento del mercado accionario tenga un mejor desempeño, logre posicionarse y logre dar rentabilidades bastante importantes. Muy bien. Estamos entonces en este encuentro, en esta transmisión en directo con estos dos especialistas de Bancolombia para entender cuáles son las oportunidades dentro del mercado bursátil para que los colombianos, incluso pues las personas que están afuera, pero tienen la posibilidad obviamente de comprar acciones en Colombia, pues lo hagan o también en la bolsa de valores, pues me imagino de Nueva York, de algunos títulos que estén allá. Lo importante entonces es ir avanzando en este contenido para que vean entonces la sorpresa, por decirlo así, que nos tienen estos dos especialistas, gracias a este estudio robusto que hicieron y en el que nos dirán cuáles son esos cuatro mnemotécnicos, por decirlo así, en los que sería óptimo invertir. Así que ya volvemos. En Bancolombia entendemos la sostenibilidad como la manera en que gestionamos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones de satisfacer las suyas, garantizando siempre el equilibrio entre prosperidad económica, bienestar ambiental e inclusión social. Por eso en nuestra organización trabajamos en la construcción de una sostenibilidad como el camino hacia la perdurabilidad, como la manera de trascender la forma como servimos y les generamos valor en el largo plazo a cada uno de nuestros grupos de interés. Como parte de nuestra estrategia también aplicamos seis políticas en relación con la sostenibilidad. Estas buenas prácticas son las que nos han permitido ser parte de las empresas más sostenibles del mundo y seguir mejorando cada vez más para generarles valor económico, social y ambiental en el largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día para aportar a una economía próspera, un medio ambiente saludable y una sociedad más incluyente. Regresamos a esta transmisión en directo de Grupo Bancolombia en la que estamos analizando las estrategias de inversión para 2016. Reitero, me acompañan dos especialistas, obviamente de Bancolombia, con los que estamos hablando del mercado accionario, que es el gran título o la gran sombrilla sobre la que hoy estaremos avanzando. Reitero, está conmigo Jairo Agudelo y Andrés Martínez. Muy bien, señores. Entonces, tenemos claro el panorama y ya sabemos que esto de una forma u otra se anticipa en el Colcap y que la inflación afecta negativamente. Pero entonces, gracias a este gran estudio, a estos análisis que ustedes hacen y que año a año desarrollan, obviamente con todos los criterios y la estadística y toda una base científica, por decirlo de alguna forma, ¿cuál es entonces la expectativa de rentabilidad en las acciones para este 2016? O sea, ¿sí hay una expectativa positiva? Pues, muy buena pregunta. Yo creo que esa es la... Más que dar un número y dar un nivel, creo que efectivamente la primera o la respuesta fundamental es si tenemos un cambio de tendencia, si esperamos que el 2016 sea positivo para las acciones. Nosotros lo que estamos esperando para el Colcap es un cierre de 1.248 puntos que implicaría una valorización del 8% con respecto al cierre del año pasado. Si vemos ese 8% bajo la lupa de lo que son las acciones, no es una rentabilidad extraordinaria. Sin embargo, sí consideramos que... Y aquí voy a entrar un poco en los detalles de los modelos que utilizamos precisamente para llegar, porque creo que cada modelo da una especificidad de lo que es el mercado y creo que nos puede explicar y dar, digamos, conclusiones importantes con respecto a las expectativas y con respecto, sobre todo, a los activos que vamos a valorar al final. Lo primero es que utilizamos cuatro modelos de valoración. El primer modelo de valoración que utilizamos es un modelo que se llama el modelo de valor relativo, donde lo que utilizamos o lo que hicimos fue proyectar las utilidades por acción al 2017. Buscamos un múltiplo futuro y eso nos daría un precio. Esa valoración relativa nos da un potencial de valorización de más o menos el 7% para el 2016. El segundo método de valoración que utilizamos es un método fundamental donde lo que estamos haciendo es suponer que todas las acciones que hacen parte del Colcap materializan su precio justo, o sea, el precio que los equipos de investigaciones económicas valoran una compañía. Este modelo es bastante positivo y nos dice esperamos un potencial de valorización de alrededor del 28% para el 2016. Por el otro lado, tenemos un modelo que tiene un nombre un poco chistoso, se llama el modelo de sentimiento. Y el modelo de sentimiento es lo que piensan los grandes jugadores en el mercado sobre el comportamiento del índice del 2016. Este es más intuitivo. Exactamente, totalmente intuitivo. Es hablar con una persona, con un trader especializado en acciones y se le pregunta cuál es su expectativa. La importancia de esto es que finalmente el mercado está, digamos, creado o existe, funciona porque estos jugadores están comprando y vendiendo acciones. Entonces sus expectativas, como lo dijimos al principio, son bastante importantes. Este modelo de sentimiento nos arrojó una valorización esperada del 14%. Y finalmente hicimos un modelo más estadístico donde lo que hicimos fue un modelo econométrico, un modelo econométrico con el cual intentamos encontrar variables que tuvieran una relación positiva o negativa, pero estadísticamente robusta con el índice y con esto modelamos cuáles eran las expectativas. Y este modelo nos arrojó, a diferencia de los otros tres, un valor negativo. 961 puntos, que equivale más o menos a una desvalorización del 17% en el índice. Estos cuatro modelos los ponderamos de manera igual y nos arrojó precisamente ese 8,2% o ese 8% que esperábamos para el 2016. Pero vale la pena notar ahí un punto y es el desacople tan importante que existe entre nuestra valoración fundamental y la valoración econométrica, donde la valoración econométrica definitivamente lo que está haciendo es mostrándonos una tendencia que venimos teniendo desde hace más o menos tres años versus unas compañías que si los miramos en detalle, sus balances, sus utilidades, sus proyecciones, tienen un valor increíble. Entonces ahí, ¿qué podemos ver? Que efectivamente existe una subvaloración de los activos de renta variable, lo cual permitiría como decir, venga, usted lo que puede hacer es pescar en este mar de oportunidades y encontrar algunos activos que precisamente tienen ese valor escondido, un valor atrapado y que en el mediano plazo van a destaparlo y van a darle una rentabilidad importante a los inversionistas. Pero entonces este mediano plazo, y perdona que te interrumpa, ¿es cuándo? Eso es una muy buena pregunta, y una muy buena pregunta porque precisamente lo que vemos es un 2016 difícil en el primer semestre con una altísima volatilidad, donde definitivamente el inversionista que quiera comprar acciones va a tener que aguantarse y va a tener que tener estómago porque esto no va a ser lineal, no va a ser tranquilo, vamos a tener altibajos. Sin embargo, volvemos normalmente, un inversionista que compra acciones es un inversionista a mediano plazo. O sea, nosotros esperamos realmente que para obtener, pues, finalmente estoy diciendo que vamos a tener un 8.2. Sí. No me estoy casando con el 26% fundamental. Entonces ahí lo que tenemos es el 8.2 para el corto plazo, mediano corto plazo que es un año, pero definitivamente a mediano plazo que son dos, tres años, si esperamos que las compañías logren revelar todo ese valor oculto que tienen. Ok, cuando analiza entonces uno el modelo, los cuatro modelos, ahorita decías que los ponderaron dándole a cada uno el mismo peso, porque el mismo peso de pronto no era mejor darle más peso al econométrico que es más negativo para que compense un poco. Explíqueme un poco por qué esa ponderación es igual a cada uno de los modelos. Pues mira, cada modelo, cada modelo en general refleja, refleja condiciones distintas. Y al empezar el año estamos precisamente en ese momento donde todos arrancan con la misma ponderación. Sí. La calibración se va, se va modificando a medida que vaya pasando el tiempo y que vamos viendo la materialización de los drivers de valor de cada uno de los, de los, de los modelos. Entonces posiblemente en nuestra proyección del segundo trimestre del 2016 vamos a atender un movimiento de las ponderaciones. Ok. Aquí es importante, y yo quisiera como ratificar algo, como hacer énfasis en algo, y es ese potencial de valor que te entrega la valoración fundamental, que te da una rentabilidad esperada más o menos del 27, 28%. Ahí lo que le dice a uno el mercado es, hombre, hoy en día el mercado accionario está sobre reaccionando las variables macroeconómicas internacionales al comportamiento de una variable específica, que es el comportamiento del precio del petróleo que impacta de forma directa al mercado colombiano, a la tasa de cambio específicamente. Por eso somos una de las monedas más devaluadas a nivel mundial. Pero que digamos bajo un escenario de estabilidad, bajo un escenario, recuerden que no todas las compañías que están en el mercado son petroleras, digamos que el 80 o 90% de las compañías del mercado no son petroleras. Entonces, lo que estamos encontrando es que esas compañías que no dependen del petróleo todavía tienen balances financieros saludables, tienen unas expectativas de crecimiento en utilidades, un desarrollo que de pronto en el primer semestre del año se va a ver afectado, pero que con una inversión superior a un año creemos que van a encontrar bastantes rentabilidades. Por eso digamos que uno lo que recomienda es que los inversionistas del mercado de acciones son inversionistas que tienen que, no pueden esparar rentabilidades de muy corto plazo. Sin mediadas. Exacto, porque la volatilidad va a ser muy alta. Va a depender de lo que pase con el precio del petróleo. De acuerdo. Pero con un horizonte superior a un año creemos que sí van a haber unas inversiones bastante atractivas. Tú has traído a la conversación el tema del petróleo. Y eso me da pie para hacerte una pregunta que sé que todos ustedes están haciendo. El precio de la acción de Ecopetrol está bajo, muy bajo, frente a valores que pudo alcanzar. Entonces la recomendación sería comprar en Ecopetrol y esperar a futuro para que efectivamente suba o no. A ver, ahí esa pregunta es muy buena. Porque digamos que Ecopetrol en los últimos cinco años ha sido la acción más relevante del mercado accionario colombiano. Y digamos que muchas personas han estado invertidas en esta compañía. Sin embargo, bajo la coyuntura actual de precios del petróleo a la baja. Bajo la coyuntura actual de un informe de reservas que todavía no sabemos cómo va a ser el impacto. Recuerden que en el sector petrolero hay un tema que es fundamental. Las reservas de una compañía petrolera son exitosas siempre y cuando sea económicamente viable extraerlas del piso. Entonces lo que tenemos en este momento en Ecopetrol es un informe de reservas del año 2014. Que se publicó en el primer trimestre del año 2015 con un precio de petróleo de Brent cercano a los 102 dólares por barril promedio. Lo que vamos a ver este año es un nuevo informe de reservas que sale en el primer trimestre de este año. Con un precio de petróleo de Brent muy por debajo de los 102. Asumamos 50, 55 dólares por barril. Entonces lo que no sabemos y es difícil de estimar es cuál puede ser el impacto de esa disminución en el precio del petróleo en las reservas que pueda certificar la compañía. Entonces hasta no conocer ese dato que es fundamental en una evaluación de una compañía petrolera. Nosotros no estamos recomendando tomar posiciones en Ecopetrol. Porque creemos que el riesgo que se está asumiendo al tomar posiciones en este activo es bastante elevado. Y no compensa el potencial de rentabilidad que puedes obtener en esa inversión. Ok. Y adicionalmente a eso Silvia, y yo creo que me va a adelantar un poco al tema que vamos a tocar más adelante. Y es, van a darse cuenta que dentro de nuestros cuatro activos recomendados no está Ecopetrol. Y esto no solamente es por lo que acaba de explicar Jairo. Yo considero que finalmente con un petróleo tan volátil vamos a tener compañías que vamos a ver en el periódico o en los noticieros. Sobre todo las petroleras subiendo un 5, bajando un 5, subiendo un 10, bajando un 10. Con una volatilidad extrema. Y sin embargo, esa volatilidad extrema puede generar, pues digamos, como no una ansiedad, sino como un apetito por los inversionistas. Pero desde el punto de vista fundamental, también tenemos una compañía que tiene unos retos bien importantes. Y que posiblemente pueden generar unas presiones mayores a la baja en un mediano plazo. Muy bien. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que están conectadas con esta transmisión. Hay, para que sepan, personas desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Argentina y desde España. Así que a todos su agradecimiento. Y ya saben que pueden enviar las preguntas en el chat. Y tenemos una pregunta de Alejandro Rivera. Él nos dice, ¿qué otros efectos puede tener el precio del petróleo en otros sectores de la economía? A ver, eso, digamos que no hay que mirarlo con mucho detalle. Lo que uno podría esperar es que el impacto más relevante en la economía colombiana, por los peores del petróleo, se da vía depreciación de la tasa de cambio. Entonces, sectores que dependan de una tasa de cambio devaluada se van a ver favorecidos. ¿A qué me refiero? Sectores de pronto en el área industrial que tengan una base exportadora bastante fuerte. El sector, por ejemplo, agropecuario, que es un sector también exportador, se puede ver bastante beneficiado. O sectores que dependan de una, digamos que de un impacto contrario del comportamiento del petróleo, como es el caso de las compañías de aviación, que en este orden de ideas va a tener un impacto doble. Por una parte, se te puede afectar el ingreso porque es más costoso viajar, básicamente. Pues yo ya para ir a Estados Unidos en dólares el impacto es mucho más fuerte para mí, pero que en el mismo tiempo, por ejemplo, en el tema del costo, 30% de una aerolínea el costo es combustible de avión, entonces va a bajar ese costo y puede mejorar tu rentabilidad. Entonces hay que mirarlo con detalle por tipo de sector y también por tipo de activo, porque hay unos activos que van a depender más o menos. Pero digamos que en el mercado accionario colombiano uno diría comportamiento negativo, principalmente las tres empresas petroleras, lo que estamos hablando de Ecopetrol, Canacol y Pacific Exploration. Y de pronto un impacto positivo de mediano y largo plazo podría ser compañías como un Avianca, compañías como un Grupo Nutresa, que digamos que el tema de materias primas se va a haber beneficiado en el largo plazo porque te va a bajar el impacto o el costo de producir esa materia prima porque los fertilizantes te van a bajar y tienen una relación bastante directa con el comportamiento del precio del petróleo. Tenemos otra pregunta de las personas que están conectadas. Nos sugiere Adela Gutiérrez, ¿están los extranjeros presentes en una forma activa actualmente en el mercado bursátil? Es decir, por ejemplo, ¿qué tanto estos fondos de inversión realmente están moviendo las acciones en Colombia? Pues, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque precisamente en el 2015 los extranjeros fueron los grandes compradores del mercado colombiano. Jairo me corrige, pero la participación del mercado de estos compradores extranjeros llegó más o menos a un 26-30% del total del mercado. Sin embargo, lo que vimos fue una moderación en su nivel de compra. Ellos redujeron más o menos a un 80% de lo que habían comprado en el 2014. Sin embargo, siguen siendo los grandes compradores y grandes compradores con una característica bien importante. Son inversionistas muy conocedores en general de lo que son las inversiones. Invierten a largo plazo. Y con una tasa de cambio como la que tenemos actualmente, pues definitivamente Colombia se vuelve un mercado muchísimo más atractivo. Yo quisiera complementar algo ahí. Cuando uno mira el mercado accionario colombiano en pesos, la desvalorización de los últimos 12 meses está cercana al 17-18% de pérdida de valor. Cuando uno lo mira en dólares, asumiendo la devaluación de la tasa de cambio, estamos alrededor del 42-43% de pérdida de valor. Solamente nos gana Brasil, que la devaluación en dólares está más o menos en el 49-50%. Brasil un escenario económico mucho más adverso, temas políticos, temas de corrupción, etc. Entonces, para el extranjero, cuando mira el mercado colombiano hoy, con un crecimiento del PIB, a pesar de que no va a ser extraordinario, vamos a crecer cercano 2.6% este año, alrededor del 2.9-3% el próximo, Colombia sigue siendo un activo para la región de América Latina atractivo, porque estás comprando hoy en día, las acciones que comprabas hace 12 meses, 44% por debajo. Por supuesto. Yo quisiera, antes de darle paso nuevamente a una de las preguntas de las personas que están conectadas, aprovechar este espacio para algo que también es relevante y coyuntural. Se trata de la venta de ISAGEN. Todas las personas que tienen acciones y que son minoritarias, pues tienen en este momento dos alternativas. O salir a vender, ya, obviamente a un precio inferior al que fue, pues como la compra. O esperar a esta OPA, que la verdad yo no tengo conocimiento cuándo será, en la que efectivamente se va a comprar la acción al valor en el que se vendió la compañía. ¿Qué recomendación damos a las personas? O sea, ¿esperamos o este es el momento de vender? ¿Qué hacer a, digamos, las personas que estén conectadas y que sean accionistas de ISAGEN? ¿Qué hacer con ese título hoy? Es una muy buena pregunta y para... Perdón, y me dices si tengo que sacar la bola de cristal. No, 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 no. En ese caso no. En ese caso no, muy bien. No, en este caso yo creo que tenemos unos escenarios, o por lo menos unos tiempos claros, y unos tiempos claros donde hay que entender la transacción como tal. La transacción como tal estipula que el comprador de la compañía, el comprador, la compañía que le compró al gobierno, Brookfield, tiene que lanzar una oferta pública a los accionistas minoritarios, por lo menos a los accionistas minoritarios, donde tendremos como accionista minoritario alguien que tenga menos del 3%. Brookfield ya ha dicho públicamente que quiere comprarle a todo el mundo. De acuerdo. Bajo los cronogramas de OPAS, o digamos la normatividad de OPAS, tenemos más o menos calculado que la OPAS se tiene que lanzar a mediados de abril. La tienen que lanzar al mismo precio que le compraron al gobierno. Con los precios actuales de Isagen podemos estar hablando más o menos de un potencial de valorización del 8, 8,5%. ¿Qué riesgos vemos? Pues definitivamente nosotros consideramos que un riesgo de que la transacción se caiga es mínimo. Pues finalmente ya la vendieron y creo que los riesgos implícitos de demandar un proceso y que la nación se quite son altísimos. Entonces sí consideramos que la transacción va a llegar a buen puerto. Sin embargo, los riesgos es que esta OPAS no se materialice en abril, sino que se materialice en una fecha posterior. 6 meses, 8, un año. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que no me gano el 8 en 3 meses, sino que me lo gano en 6, me lo gano en 12. Pero me lo gano. Pero se lo gana. Sin embargo, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, la subvaloración de algunos activos y esas acciones que han sido tan castigadas o digamos más castigadas de lo que deberían ser con la realidad que estamos viviendo. Entonces a nuestros clientes les estamos recomendando directamente, pues mejor tome la utilidad porque finalmente Isagen nunca había estado a los niveles que está actualmente. Todos los accionistas tienen utilidad en Isagen. Entonces toma una utilidad y mejor vaya y compre un activo subvalorado con un potencial de valorización mucho más alto que un 8. Sin embargo, para un accionista que no quiera volatilidad y diga, no, yo prefiero es ganarme ese 8, así sea en 3, 6 o 12 meses, pues perfecto, espérese hasta la OPA. Sin embargo, vuelvo y digo, aquí es un tema desde potencial de valorización y oportunidad, donde vemos claro que hay otros activos que pueden generar un potencial de valorización más alto. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos con lo prometido. Vamos a hablar de esos cuatro títulos que valen la pena y que según este gran modelo que tuvo cuatro consideraciones importantes, pues dan como resultado de toda esta investigación. Así que no se vayan de ahí porque ya vamos a dar esos títulos. En Pancolombia entendemos la sostenibilidad como la manera en que gestionamos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones de satisfacer las suyas, garantizando siempre el equilibrio entre prosperidad económica, bienestar ambiental e inclusión social. Por eso en nuestra organización trabajamos en la construcción de una sostenibilidad como el camino hacia la perdurabilidad, como la manera de trascender la forma como servimos y les generamos valor en el largo plazo a cada uno de nuestros grupos de interés. Como parte de nuestra estrategia también aplicamos seis políticas en relación con la sostenibilidad. Compras sostenibles, derechos humanos, cambio climático, temas controversiales en la financiación, inversión responsable, relacionamiento con grupos de interés. Estas buenas prácticas son las que nos han permitido ser parte de las empresas más sostenibles del mundo y seguir mejorando cada vez más para generarles valor económico, social y ambiental en el largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día para aportar a una economía próspera, un medio ambiente saludable y una sociedad más incluyente. Muy bien, regresamos a este espacio de estrategias de inversión para 2016 y como lo dijimos, acá vamos a darles a ustedes una sugerencia de cuatro títulos que gracias a una investigación que se hizo en Bancolombia dieron como resultado el mejor potencial para la inversión. Entonces, creo que es el momento de empezar a enfocarnos en la gran sorpresa de este encuentro y en lo que con seguridad todas las personas están esperando una recomendación. ¿Cuáles son esos sectores o estos títulos que surgen después de todo este análisis como la mejor recomendación para que las personas que nos están viendo adquieran acciones, compren estas acciones? Digamos que, a ver, algo que yo quiero hacer énfasis es la forma en la que hicimos la selección de los activos. Ok. No fue una selección que nosotros dijéramos, por feeling, estos son los cuatro que vamos a recomendar, sino que tuvo un proceso muy riguroso y una metodología que quisimos seguir para mirar seis variables críticas, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, seis variables críticas que nosotros creemos tienen impacto material y directo en el comportamiento de las acciones. Una variable macroeconómica que le dimos un peso del 15%, una variable de liquidez 15%, endeudamiento 20%, crecimiento en las utilidades por acción 15%, potencial de valorización 20% y sentimiento 15%. En ese orden de ideas, y después de analizar cada una de estas variables, que ya les voy a contar un poco más en detalle cómo fue que se valoraron, escogimos cuatro compañías a las que les dimos un peso dependiendo del ranking en el que habían quedado en ese orden de ideas. La más recomendada en este momento es Cementos Argos, a la que les estamos dando un peso del 35% del portafolio. Grupo Suramericana, un 30% del portafolio. Grupo Nutresa, 25% y Avianca Holdings, 10%. Importante acá destacar que Avianca Holdings es una compañía para un perfil de riesgo elevado, inversionistas que sean tolerables al riesgo, que sean capaces de aguantar esas volatilidades que va a presentar el precio de la acción, que es lo que ha pasado en las últimas jornadas. Sí, pero creo que para las personas que han tenido acciones de Avianca o que las tienen, es una buena noticia que quede acá porque es una acción que ha estado... Bastante. ...bastante regular, por decirlo así. O sea, es una noticia interesante para quienes tengan acción de Avianca, entonces no las vayan a vender todavía. Sí, y ya les voy a contar por qué Avianca. Pero antes de eso, digamos que la estrategia fue, miremos unas variables macroeconómicas para ver cuál es el comportamiento de esas compañías frente a esas variables macroeconómicas. Comportamiento del PIB, comportamiento del precio del petróleo, exposición a Brasil que está en recesión, exposición a cuarta generación de concesiones que es lo que nosotros creemos va a liderar el desempeño de esta economía. Y en la pantalla ustedes van a ver todas las variables macroeconómicas que tuvimos en cuenta en la tabla superior izquierda. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero ahí las pueden encontrar. En la parte de liquidez, simplemente, como lo decía Andrés ahora, los extranjeros son los jugadores más activos en el mercado de acciones en estos momentos, comprando cerca del 30% de los flujos diarios de mercado. Y para ellos una variable crítica es la liquidez del activo. Si el activo es de baja liquidez, simplemente no compran, porque luego cuando quieren vender la posición, pues no encuentran, o es bastante difícil venderla. Entonces, activos que trancen menos de mil millones de pesos, le pusimos un rating de uno, y mientras va subiendo la liquidez, pues de uno a cinco. Y eso mismo lo hicimos con crecimiento en las utilidades, con potencial de valorización y con sentimiento. Y al final, lo que encontramos es la tabla que ven en la pantalla, que si ustedes observan, están todas las compañías que tenemos bajo cobertura ranqueadas, y las cuatro primeras, que son Cementos Argos, Grupo Sura, Nutresa y Avianca, las que tienen el mejor ranking, desde 3.3 para arriba, que digamos que 3.3 fue ese límite inferior que pusimos, y por eso es que solamente estamos recomendando cuatro acciones. ¿Y podríamos entonces empezar de mayor a menor haciendo un análisis de cada una? Claro que sí. ¿Qué tanto, por ejemplo, podría uno pensar que una crisis en este sector constructor, se habla tanto de la burbuja, no sé cuántas, en fin, ¿realmente eso podría llegar a afectar la acción de Argos, o en este análisis, por qué realmente esto no se evidencia? No, digamos que sí se evidencia. Lo que pasa es que Cementos Argos tiene dos particularidades. Una es que tiene exposición a Estados Unidos, el 44, 45% de los ingresos de Cementos Argos provienen de Estados Unidos. El único mercado que ha estado mostrando señales de estabilidad, digamos que un mercado que a Cementos Argos, los activos que tiene hoy en día Cementos Argos en Estados Unidos, hace cuatro o cinco años, en el año, hace diez años, en el año 2005, 2006, generaban 400, 450 millones de dólares de vida, y que el año pasado van a estar generando 100, 120 millones de dólares de vida. Entonces, digamos que la capacidad de recuperación que tiene ese mercado para Cementos Argos es gigantesca. Y es la única compañía colombiana que tiene una exposición directa, de forma material y relevante a este mercado. Lo segundo es que el mercado colombiano, a pesar de que se puede ver una desaceleración del sector constructor, porque el PIB se va a desacelerar, la gente posiblemente va a tomar, digamos que, menos riesgos a la hora de endeudarse, eso puede bajar, digamos que la demanda de créditos hipotecarios, la demanda de venta de vivienda, estamos totalmente de acuerdo. Pero en Colombia lo que va a liderar el mercado va a ser cuarta generación de concesiones, infraestructura. Estamos hablando de que son alrededor de unos 25 o 30 proyectos en total, 22 proyectos ya completamente adjudicados de cuarta generación, 9 proyectos de iniciativa privada adjudicados, estamos hablando de inversiones por cerca de 25 o 30 billones de pesos colombianos en los próximos 6 o 7 años. Eso va a generar una demanda de cemento de 3 a 7 millones de toneladas, digamos que en promedio 5 millones de toneladas de cemento. O sea que, digamos que el mercado colombiano, a pesar de que se puede ver una desaceleración del sector de construcción, vamos a ver un boom muy importante del sector de infraestructura. Y, se margaron, al tener, digamos que plantas distribuidas alrededor de todo el país, pues va a ser la compañía que tiene más capacidad de exposición a este desempeño. Y yo ahí sonaría, y tu pregunta es muy importante, porque saca nuevamente a colación el hecho de que las acciones no son garantizadas, aquí hay riesgos. Y efectivamente el riesgo de una materialización de una recesión en Colombia, pues existe, no es una probabilidad cero. Y al no tener probabilidad cero, definitivamente puede afectar directamente el comportamiento de las acciones. Y si, por ejemplo, Estados Unidos no crece a los niveles, o las compañías que tienen cemento sargos en Estados Unidos, no crecen a los niveles que estamos esperando, efectivamente vamos a tener un golpe en los precios de las acciones, en especial la de cemento sargos. Sin embargo, dentro de ese balance, tenemos más oportunidades y catalizadores de valor que riesgo. Y por eso estamos definitivamente cazándonos y lanzando una recomendación sobre este activo. Muy bien, vamos a la segunda, que es la acción de Grupo Sura. Recientemente, a finales del año pasado, se hizo pública la adquisición de Grupo Sura y de su filial suramericana de los activos de RSA en Latinoamérica, que incluyen a Chile, a México, a Uruguay, pero que también tienen unos activos en Brasil y en Argentina, que son dos de las economías que ya incluso mencionaste, pues están con grandes problemas. ¿Podría la entrada a estos mercados, a Brasil y Argentina, afectar esta acción de Grupo Sura? A ver, lo primero es que Grupo Sura está recomendada por dos razones. La primera es que es una compañía completamente diversificada por países, y eso es muy importante. Digamos que tiene participaciones en Colombia, México, Chile, Perú, Uruguay. Entonces, es una compañía que no depende de un solo mercado. Y eso, cuando uno va a enfrentar escenarios de volatilidades y de crisis, es muy importante, porque te da estabilidad en los flujos. Lo segundo es que está en un sector con una capacidad de crecimiento orgánica gigantesca. Digamos que la edad promedio de las personas o de los ciudadanos de estos países donde tiene Grupo Sura presencia está por debajo de los 35 años de edad. Entonces, están en una edad que está en etapa de acumulación. ¿Eso qué significa? Hombre, la persona va a empezar a conseguir un trabajo, va a empezar a conseguir su casa, entonces un crédito hipotecario. Fuera de eso, va a querer tomar sus seguros porque va a comprar un carro, entonces seguro de carro, posiblemente va a querer aportar a pensiones voluntarias. Entonces, digamos que los sectores que hoy en día tienen Grupo Sura en su portafolio, tienen una capacidad de crecimiento orgánico muy importante. Y lo tercero es que tienen un balance general sólido que te da capacidad de expansión para soportarle el vaivén del año 2016. Frente a lo que tú mencionas de RCA, es importante decirte que está bien que están ganando participación en Brasil y en Argentina. Primero, hay que esperar a que la superintendencia de cada país le dé la autorización porque todavía es una transacción que está en proceso de autorizaciones. Pero suponiendo que le dan la autorización, digamos que en Brasil es un mercado de nicho muy específico en seguros marítimos, cosa que no tienen en Colombia, por ejemplo. Entonces, es un mercado de nicho del cual ellos pueden aprender y extraer ese conocimiento para aplicarlo en los otros mercados de la región. En Argentina es algo muy parecido. Entonces, si están ganando exposición a dos mercados que hoy en día están con problemas económicos, pero que, como todos sabemos, en economía esto es de ciclos. Van a tener sus vacas flacas, pero también van a tener sus vacas gordas. Entonces, lo importante es ver a qué precio compraron esos activos, a qué múltiplo lo compraron, porque si compraron activos en un momento de recesión a múltiplos muy atractivos, cuando se vengan las vacas gordas, eso se va a ver reflejado en el precio de la acción, en sus resultados financieros y en el potencial de valorización. Y Jairo, yo complementaría, y es, ¿qué tanto de la transacción, qué tanto aporta Brasil y qué tanto aporta Argentina? Yo creo, pues quitemos Argentina porque yo creo que el tema Argentina tiene otro color, y otro color desde que eligieron al nuevo presidente, y en general para los inversionistas extranjeros, tenemos pues, digamos, una aprobación a este nuevo gobierno. No es el 100%, eso es una realidad. Ellos tienen, pues, una, como dices, una diversificación geográfica importante. Y ahí, pues, en términos generales, los ingresos de suramericanos, grupos suramericanos por Brasil, así sea ya, digamos, consoliden la operación, no van a ser, digamos, el mayor driver de crecimiento a mediano plazo. Entonces, ahí tiene, pues, uno definitivamente como la tranquilidad del inversionista, que no está comprando un jugador puro en Brasil, sino que está comprando un jugador latinoamericano. Muy bien. Yendo nuevamente al listado, en esta tercera posición está Nutresa. Así como hemos, entonces, analizado como estos riesgos posibles, sea tanto para Argos como para Sura, ¿cuál podría ser, entonces, la posibilidad, donde esté la volatilidad, donde esté esta situación que haga tambalear un poco la decisión frente a las acciones de Nutresa? A ver, el principal riesgo de Nutresa de corto plazo no podría decir que es una devaluación de la tasa de cambio. Y eso va, eso es contraintuitivo a lo que les dije al principio, de que Nutresa podría jugar a favor en un tema del precio del petróleo. Ya les voy a explicar por qué. Digamos que Nutresa en estos momentos es una compañía que tiene exportaciones en dólares, pero que una gran parte de sus materias primas las compran en el exterior o digamos que el precio de estas materias primas están atadas a un precio internacional. Entonces, en ese orden de ideas, una devaluación de la tasa de cambio hace encarecer el producto o la materia prima que Nutresa utiliza para desarrollar su proceso productivo. Entonces, digamos que en el corto plazo uno podría pensar que una devaluación muy acelerada de la tasa de cambio podría afectar los márgenes de rentabilidad del grupo Nutresa. Sin embargo, nosotros, como vemos, es un escenario fundamental y en nuestras valoraciones lo miramos es de largo plazo. Nosotros nos damos recomendaciones de 5, 6, 7 meses y no de largo plazo. Lo que uno podría decir es que Nutresa tiene la capacidad administrativa y financiera para darle un giro rápido a esa debilidad. ¿A qué me refiero? Es una compañía que tiene su propia red de distribución en Colombia que es la que le llega al último lugar. Tiene sus propios centros de distribución y es una compañía que tiene operaciones en diferentes mercados. Entonces, en nuestra opinión de análisis fundamental, creemos que Nutresa puede aprovechar esa devaluación de la tasa de cambio para convertirla en una fortaleza, utilizarla como un impulso a su fuerza exportadora para mercados internacionales y que en vez de que sea un impacto negativo de corto plazo se convierta en un impacto positivo de largo plazo. Segundo, es una compañía que tiene diversificación por país porque está en Chile, está en Perú, está en Colombia, está en México, está en Estados Unidos, está en Panamá. Costa Rica. O sea, tiene Costa Rica, tiene demasiada distribución geográfica y digamos que desde el punto de vista del costo no está atado al comportamiento de una sola materia prima que eso es muy importante. De acuerdo. Porque cuando tu costo depende del 70%, por ejemplo, del desempeño del trigo, si el trigo se te subió no pudiste hacer nada para mitigarlo. Sí, es cierto. Un grupo Nutresa, ninguna materia prima le pesa más del 10%. Entonces, un impacto material, por ejemplo, en el costo del café a Nutresa le impacta, pero no va a ser algo material porque tiene otras materias primas que ayudan a mitigar ese comportamiento. Y lo tercero, que es algo muy importante en Colombia, es que como ellos son producto local, una gran parte de la competencia viene de producto importado. Entonces, la evaluación de la tasa de cambio está generando que ese producto importado tenga que incrementar de forma sustancial sus precios y Grupo Nutresa lo que está haciendo es incrementar un poco sus precios pero ganando incluso participación de mercado en un escenario de esos. Entonces, es una compañía con un bajo nivel de riesgo, con un potencial atractivo de crecimiento y con diversificación. Muy bien, ahorita hablábamos de Avianca. Mencionaste pues como una ecuación interesante entre esta acción y el petróleo y pues es relevante que esté en este listado como la cuarta opción. Y también pues quisiera preguntar, con este endeudamiento que tiene esta compañía y pues si teniendo en cuenta que el dólar cada vez está más alto, ¿este no es un riesgo potencial para uno decir que Avianca no es una buena inversión? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta porque digamos que el riesgo más importante que nosotros vemos en Avianca es precisamente su nivel de endeudamiento. Digamos que Avianca es una compañía que tiene un nivel de deuda neta de vida por encima de seis veces y eso lo convierte en una posición, digamos, que de bastante debilidad desde el punto de vista de deuda, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno mira de forma fundamental los resultados financieros de Avianca, uno también tiene que tener en cuenta que es una compañía que tiene 600 millones de dólares en caja. Entonces, tiene un endeudamiento muy alto, pero tiene la caja suficiente para enfrentar los vaivenes del mercado en el año 2016. Lo segundo es que es una compañía que va a generar caja positiva en el año 2016. ¿A qué me refiero? La operación de la compañía genera plata, genera plata. Y eso, en un escenario de incertidumbre, es bastante atractivo. ¿Se van a diminuir sus costos? En una parte sí, por el comportamiento del precio del crudo, porque el petróleo representa más o menos el 30% de sus costos. Y cuando uno mira y traza una media móvil del precio del petróleo, vas a encontrar que más o menos para el tercer trimestre del año, el costo promedio al cual compra Avianca puede haber estado alrededor de los 60 dólares por barril. Último trimestre del próximo año va a estar alrededor de los 40, 42 dólares por barril. Solamente por precios del petróleo vas a tener una contracción cercana al 30% en ese rubro que te pesa el 30%, o sea, el 9% de tus costos totales se van a ver disminuidos. Y eso va a favorecer que los resultados de Avianca del último trimestre del año pasado, en nuestra opinión, sean bastante atractivos. Y esperamos que eso ayude a que el precio de la acción soporte. Porque es uno de los activos que el año pasado estuvo más afectado, más por temas, yo diría, que de mercado y algunos temas fundamentales que son importantes, pero que realmente creemos que está completamente subvalorada y que da un potencial de rentabilidad bastante atractivo, sin dejar de tener en cuenta que ese es un riesgo material y por eso es que nosotros la estamos recomendando para portafolios o para aquellos inversionistas que tengan un nivel de riesgo bastante alto, o sea, que sean amantes a lo que les guste tomar riesgo. Jairo, y eso se ve claramente en la distribución que hicimos del portafolio, donde tenemos un activo como Nutresa, que históricamente ha sido un activo relativamente defensivo con respecto a los vaivenes del mercado, dándole una ponderación muy grande. Y un pequeño o el menor porcentaje en Avianca, que es el activo más agresivo, donde lo estamos categorizando como un activo que puede generar un retorno superior al índice en el corto plazo. Vale la pena notar que esto es un ejercicio que va a ir evolucionando y que va a ir evolucionando cada seis meses, donde vamos no solamente a reevaluar lo que fue esa matriz que tiene Jairo o que mostró Jairo en la presentación, sino que también vamos a ir adicionando nuevos activos que el equipo de Jairo vaya valorando. Entonces, pues aquí vamos a tener como un ejercicio muy dinámico, donde creo que los clientes van a encontrar mucho valor y precisamente esos porcentajes se acomodan a la realidad financiera y de mercado de cada uno de los activos que estamos recomendando. Muy bien, entonces ya tuvimos la gran sorpresa de esta sesión. Son cuatro acciones en las que, gracias a todo un modelo que se corre con las diferentes variables, se hace un análisis absolutamente concienzudo para dar obviamente esta proyección, esta predicción, que por supuesto tiene sus riesgos y que nadie puede firmar y ponerle pues un sello de que no pueda variar. Hay una pregunta que me parece importante, la hace Luis Felipe Álvarez. Él nos dice, si invierto hoy, ¿en qué momento podría haber un retorno interesante de esas acciones recomendadas por ustedes? Hoy invierto, ¿cuándo entonces voy a tener yo ese punto de quiebre del que tú hablas? Ahora que hablaste bola de cristal, eso es una bola de cristal. O sea, porque estimar en qué momento se va la rentabilidad es muy difícil y por eso es que la recomendación para los inversionistas en acciones es, hombre, invierta en acciones, pero no espere, o sea, invierta en acciones plata que usted no necesite para los próximos tres, cuatro o seis meses porque usted no sabe qué va a pasar con esa bola de cristal. Yo creo, y va atado a lo que discutíamos al principio. Aquí no hay nada escrito, las acciones no son garantizadas, por eso se llama renta variable. Sí, claro. Y aquí tenemos un punto es de probabilidad y creo que es una probabilidad que se va moviendo en el tiempo. Entonces, si me dice, yo compro Cementos Argos, yo compro Nutresa, yo compro Grupo Sures, yo compro Avianca. Usted va a ver una materialización de ese valor y rentabilidad en un mes. Yo le pongo una probabilidad baja. Seis meses, una probabilidad más alta. Un año, una probabilidad mucho más alta. Y dos años o tres años, que es el horizonte donde efectivamente estamos viendo o digamos recomendando las acciones que es media o largo plazo, una alta probabilidad de que se materialice. Entonces, precisamente para responder, es imposible decir, uno, pero yo estoy jugando eso en términos de probabilidad y en términos de probabilidad veo que en un horizonte de tres años la materialización tiene una alta probabilidad de que llegue al precio de la acción y por ende a la rentabilidad para el cliente. Sí, ahí es donde tu recomendación se vuelve absolutamente pertinente. Yo no puedo invertir los dineros que necesito para el segundo semestre para pagar la universidad de mis hijos. O sea, no es la recomendación. Bueno, volviendo a las preguntas de las personas que están conectadas, Jorge Duque nos dice, ¿cuáles son los sectores en que es conveniente invertir y cuáles no? Bueno, digamos que el sector más atractivo en estos momentos uno hablaría del sector de infraestructura y construcción porque es el sector que está, digamos, que directamente ligado al desempeño de una variable macro, de unos proyectos de país que es lo que, digamos, que va a generar el impulso a la economía colombiana que es el sector de, esto es el tema de cuarta generación de concesiones y concesiones de iniciativa privada. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, porque uno puede tener exposición a esto a través de dos, digamos que a través de dos variables o las compañías netamente constructoras o las compañías netamente cementeras. Las cementeras es mejor, ¿por qué? Porque independiente de quién se gane el proyecto, yo le voy a vender el producto. Entonces yo no dependo de una, digamos que de una probabilidad de éxito sino que dependo de que el proyecto sí se desarrolle y que necesiten cemento y lo van a necesitar. De acuerdo, el que se gane la licitación igual me tendrá que comprar. Exactamente. En el otro caso van a depender del éxito. Ahora, ya hay muchas adjudicadas. Uno puede encontrar el cóndor, el cóndor se ganó dos proyectos de iniciativa pública, tres de iniciativa privada, tienen un CAPEX cercano o un BACLO cercano a los 7 billones de pesos colombianos. O sea, eso es un valor gigantesco. El cóndor hoy en día tiene para 8 o 10 años de resultados de la compañía y se puede sentar. O sea, ya tiene los proyectos para desarrollarlos. Lo que pasa es que entra una segunda variable que es la liquidez de los activos. Porque en el caso del cóndor y con concreto, y ustedes lo van a ver en la tabla que publicamos, que está viendo en este momento en pantalla, que el tema de liquidez, ustedes van a encontrar el cóndor y con concreto con un nivel de 1. ¿Por qué? Porque son compañías que transan menos de mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese orden de ideas, ustedes no van a encontrar, digamos que no van a ser activos estratégicos para inversionistas internacionales que son los que están comprando el mercado de acción. Entonces, en ese orden de ideas yo diría, sector más propenso, infraestructura, con mejores perspectivas de mediano y largo plazo, pero me diría más por las compañías cementeras que por las compañías constructores. ¿Sectores en los cuales no invertir? Pues, no. ¿Sector petrolero? ¿Sector petrolero? Sector petrolero estamos subponderando totalmente el sector. Es un sector que nos parece que en el corto o mediano plazo no va a tener un repunto importante. No vemos un petróleo, pues como les decía al principio, en investigaciones económicas, Grupo Banco Colombia, hay un petróleo a 30 dólares para el 2016. Si bien es un pronóstico duro, es lo que tenemos, y no vemos un petróleo por encima de 40, 45, 100, 50 dólares para 2016, 2017. Entonces, el sector petrolero es un sector que mantenemos al margen de nuestras recomendaciones. El sector de energía, también para el corto plazo, es un sector que nos parece que va a tener presiones, sobre todo por el tema del niño. Y es algo que también lo mantenemos al margen, por lo menos en el corto plazo, primer semestre del año. ¿Y sector financiero, por ejemplo? Lo que pasa es que el sector financiero tiene una relación muy directa con el desempeño económico. Entonces, digamos que en este año va a ser un sector que va a tener, en nuestra opinión, un desempeño, digamos que lateral, un desempeño de estabilidad en sus estados financieros, pero no encontramos un catalizador importante que lo pueda llevar a tener un buen desempeño. ¿A qué me refiero? En danos de desaceleración, posiblemente los bancos van a tener que hacer más provisiones, posiblemente la cartera se va a desacelerar, y eso va a generar que los resultados financieros no sean lo suficientemente óptimos como para uno incluirlos en un escenario de que el sector va a tener un buen desempeño. Digamos que va a ser un desempeño de estabilidad, pero no algo que los lleve a uno a hacer una sobreponderación del sector. Y, sin embargo, hay temas de mercado que vale la pena tocar. Y ahí, sí, no vemos catalizadores de valor importantes para que el sector financiero tenga un repunte importante en el 2016, pero ahí sí entra a ver cuál es el valor justo de esas acciones del sector financiero. Y hemos visto que, efectivamente, el mercado se da cuenta que cuando las castigan de manera importante, si bien la economía no va a crecer a los niveles que venía creciendo, si bien los puntos fundamentales que dijo Jairo sea un mayor deterioro de la cartera, mayores provisiones, una cartera que crece a menores niveles, dificultades para conseguir fondeo, o en fin, esos retos ya están incorporados en el precio, y no solamente incorporados, sino que los están incorporando o están sobrereaccionando, entonces se convierten en oportunidades tácticas de compra. Y, por ejemplo, si un inversionista precisamente hubiera mirado esas acciones de sector financiero hace un año, cuando estábamos casi a mínimos del índice, en este momento tendría una rentabilidad del 20%. Entonces, es ahí, yo creo que, si bien en esta discusión nos estamos entrando más que todo en una inversión de mediano o largo plazo, para otros inversionistas más sofisticados que sean capaces de mirar oportunidades puntuales, van a haber también, digamos, rentabilidades que uno puede obtener. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo, yo quiero agradecer obviamente a Jairo y Andrés por compartir con todos nosotros estos hallazgos importantes, que además, quiero reiterar, no responden a un tema intuitivo, no fueron hechos con la bola de cristal, efectivamente tienen cuatro modelos que tienen diferentes variables, y esto hace que sea un análisis estadístico, concienzudo, fundamentado, y que pues es muy valioso para todas las personas que en este momento estamos tratando de entender qué hacer con esta economía y con las posibilidades de inversión a 2016. Así que les reitero mi agradecimiento y, bueno, esperemos que entonces, en la medida en la que vaya avanzando el año, todas estas cosas que hemos hablado hoy, pues se vayan cumpliendo para estos inversionistas que tenemos conectados. Muchas gracias, gracias. Muy bien, a todos ustedes les reiteramos también su agradecimiento por conectarse con esta charla y, pues por supuesto, estaremos pendientes de más temas económicos importantes para las decisiones que impactan nuestro bolsillo. Así que muchas gracias por su conexión y nos veremos pronto. El Grupo Bancolombia presentó Estrategias de Inversión 2016 Un enfoque macro de valor y mercado en momentos de incertidumbre En vivo vía streaming Gracias por conectarse con nosotros